Recientemente se ha estrenado un nuevo capítulo de Boruto, Boruto Naruto Next Generation 274, empezando una historia con Sasuke y Boruto en un viaje por un halcón. A simple vista parece ser algo, pues no tan interesante, pero vaya sorpresa me he dado. Si quieres tener un resumen sin la necesidad de ver este capítulo, por favor permanece en el video. También te daré todas mis opiniones al respecto, si vale la pena o no ver este nuevo arco. Además de toda la información pertinente de cuánto durará. Sin más preámbulo, comencemos. Solamente antes de comenzar tengo que decirte que este video tiene mucha sustancia sobre lo que está deparando para el mundo de Boruto. Ahora mismo te haré un pequeño resumen de lo que está pasando para que a grandes rasgos te des una idea de lo que sucede. Todos sabemos que Sasuke tiene contratos con halcones, pero asimismo aquí se nos explica que ese halcón que siempre usaba a Sasuke para comunicarse con Naruto, ha desaparecido o por lo menos no sabe de él. Esto es lo que se entiende, así que necesita buscar otro. Así que toma a Boruto en este nuevo viaje intentando encontrar otro nuevo halcón con la capacidad de volar Milrin en una noche. No sé cuál es esta medida, pero aparentemente suena asombroso. Y por eso Sasuke va a ir en busca de este nuevo halcón que para nada es fácil de encontrar y que solamente un sujeto en el mundo puede criar. De pronto la imagen cambia a Boruto y Sasuke en el tren, yendo hacia ese lugar como cualquier otro viaje normal pudiera ser. Pero en el transcurso se enteran que hay algo raro en las vías y que el tren tiene que desviarse y que el destino que tendrán ahora estará muy lejos de donde deben de ir. Así que Sasuke y Boruto deciden bajarse en pleno viaje, el tren corriendo y ellos saltando al techo de este y así bajándose en un lugar que aparentemente es el que ellos estaban buscando. De pronto llegan a un lugar y se encuentran con un policía, con un perro o un lobo, no sabría decirte. Y aparentemente este los corre de ese lugar diciendo que es un lugar donde no deben de estar. Sasuke sin pensarlo corre y junto con Boruto huyen diciendo a este policía que ellos son unos cobardes. Obviamente Sasuke y Boruto no son ningunos cobardes, pero sabe Sasuke que no hay necesidad de pelear con alguien débil y perder el tiempo. Simplemente tienen que ir a su misión de encontrar a este halcón llamado Seiri. Llegan a un lugar donde un sujeto les comienza a tirar flechas. Sasuke las detiene y le dice creo que te estás equivocando, no soy tu enemigo. De hecho el señor que es un anciano se da cuenta que no es un enemigo. Asimismo cuando el ataque termina el anciano decide explicarle a Boruto y Sasuke lo que está pasando. Él le dice que una mujer que se dedica a vender animales está intentando atacarlo para conseguir halcones que él sabe solamente donde están. Aquellos que ha criado y que no le permitirá que esta mujer los revenda así como si nada. Ya que él dice que los halcones eligen sabiamente a su portador y que nadie más que no sea elegido por ellos puede ser su dueño. Así que Sasuke y Boruto deciden ir con esta mujer que revende animales intentando buscar la razón de por qué intenta hacer esto. Rápidamente se dan cuenta que es una vendedora de animales sin escrúpulos y que ha intentado abruptamente obtener a estos halcones para beneficio de alguien y ese alguien es desconocido. Como era de esperarse Boruto comienza a decir bastantes cosas acerca de los animales y le dice que lo que está haciendo no está bien. De hecho hay un momento extraño donde Boruto ve a una serpiente y dice me da pena que esta esté encerrada. Haciéndome recordar la primera película de Harry Potter donde Harry ve a una serpiente encerrada y le dice que le da bastante pena verla encerrada. Y es ahí donde esta serpiente entiende a Harry porque este es afín a las serpientes sea como sea la historia. Y curiosamente Boruto en el pasado ha representado ser afín a las serpientes y después en el futuro podría tratarse de un domador e invocador de estas tal y como todos estamos esperando. Es curioso notar también en ese momento que algunos compradores importantes dentro de este lugar aparecen en fotografías con los animales que han comprado. Y ahí podemos ver atento aquel pequeño niño hijo del Daimiyo que fue raptado y que Boruto lo hizo su amigo venciendo a Chojouji. Después de esto Boruto y Sasuke son despedidos de ese lugar y vuelven a ir a donde se encontraba el anciano que criaba a los halcones. Boruto toma su propio camino y se encuentra con un niño llamado Tsutsura, aquel que curiosamente había visto antes con la señora que vendía animales el cual era hijo de esta. Curiosamente este sujeto traía un halcón blanco bastante raro y lo estaba entrenando ya que este había sufrido daños en su ala y siempre había estado en cautiverio y no sabía cazar intentando darle un sentido a su vida para poder liberarlo. Boruto como siempre por ser el protagonista de la historia se encuentra con el chico débil con el chico que necesita ayuda y rápidamente intenta ayudarlo. El chico no quiere en primera instancia pero después Boruto le regala un libro de halcones donde con él podrá entrenar a este halcón y de una vez por todas le podrá dar un sentido a su vida. Sin embargo esto no sucede porque el chico le dice que él no sabe leer ya que su mamá le ha dicho que lo único que tiene que aprender a hacer es a cuidar y vender animales nada más que no necesita saber leer y escribir para poder lograrlo. Asimismo Boruto decide ayudarle a leer y escribir e incluso a criar a este halcón pero mientras Boruto le estaba enseñando a llevar mejor las cosas la madre aparece y le dice que no se junte con la chusma y es así que Boruto le dice que no sea mala con él que lo deje aprender y esta decide que no que de nuevo repite que él está destinado a ser un creador de animales y revenderlos nada más. Tsutsura acepta su destino y se va con su madre todo esto mientras el sujeto anciano lleva a Sasuke a un lugar secreto siendo seguidos por el policía que se habían encontrado el cual es corrupto Sasuke logra crear cuervos y distraer a este sujeto mientras el anciano lo llevaba a una cueva perfecta para la crianza de estos halcones especiales diciéndole ahí de nuevo el señor que ninguno de esos halcones se posará ante él si él no es una persona digna que incluso hay gente que ha durado meses incluso años con el brazo levantado esperando a que uno de estos halcones lo elija rápidamente Sasuke se acerca y posa su mano mientras el anciano le dice que él siente que él es un shinobi especial y que algo raro pasará y en cuestión de segundos el halcón más prominente elige a Sasuke como su portador y ahí terminó el capítulo 274 de Boruto mis impresiones me dicen que siento que es un capítulo interesante y que esta historia en verdad está atrayente no como la del manga obviamente pero si la siento mejor que incluso la que acabamos de sufrir con el arco de Kawaki y Himawari mis impresiones también me dicen que este capítulo le puedo dar un 7.5 porque tiene buenos personajes buena historia que aparentemente se podría unir perfectamente a lo que es la historia original me gusta en pocas palabras este arco durará aproximadamente 8 capítulos y esto lo conocemos por versiones oficiales de esta historia así que sin más preámbulo me despido he sido su amigo de Jar Jarquero pidiéndoles con todo el corazón que si este vídeo les ha servido les ha informado lo compartan dejen su like y se suscriban o inviten a un amigo a suscribirse para poder llegar a la meta de un millón de suscriptores he sido de nuevo de Jar Jarquero namasté Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga